La atleta tenemos 20, 21 y 22, no está, solo dos. Arrancamos entonces presentando a la número 21, desde Lima, Elizabeth, Nina Lima, adelante por favor. Muchas gracias, Elizabeth. Con el número 22, presentamos a Jessica López, también de Lima. Muy bien, muchas gracias. La voy a invitar a las dos atletas a la línea central. Por favor, las dos atletas a la línea central. Mantiene esa posición frontal. Me pido el DJ por favor, la música un poquito más baja. Muchas gracias. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Les voy a pedir, por favor, dos, tres pasos hacia adelante. Mantienen la posición de espaldas. Mantienen la posición de espaldas. El pelo, por favor, recogido para poder visualizar la totalidad del cuerpo. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de frente. De frente, por favor. Perdón, tres pasos hacia adelante nuevamente. Muy bien. Fuerte el aplauso. Despedimos a estas dos atletas. Muchas gracias, chicas. Vamos ahora a la...